En tu clave se goza mucha paz 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 Y la pregunta será Pues la cosa está caliente Y la pregunta será Bueno, la cosa está caliente Yo quiero que usted me diga ¿Qué vamos a hacer en el frente? No se gusta mucho más 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 ¡Oye! 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 ¡Esto está caliente! ¡Oye! ¡Responde en tu pregunta! ¡Oye! ¡Resulta muy imprudente! ¡Oye! ¡Esto está caliente! 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 La respuesta se la aceptó Por ser tan inteligente